¡Shh! ¡Eso! ¡Jejeje! ¡Que loco! ¡Papá! ¿Y mi tía también viaja mañana? Mi tía. ¡No! Ah, ella se queda. ¡Claro! ¡Pepita! ¿Y luego viene otra vez? No, ya me quedo hasta el otro día y de ahí ya me voy. A las 11 me voy a... a Trujillo. Ya para... para en la noche estar saliendo en búsqueda. ¿Se va a Ecuador de ahí? ¡Claro! A Tumbe. Con este... ah, no, se va a... a Tumbe. A Tumbe. De Tumbe no vamos a Ecuador.